Música Lo van a metar por aquí o por... ¿También lo va a hacer de aquí pico con la línea? ¿Esta sí oye? 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 ¡Esto no lo vas a subir el piso! ¿Esta sí? ¿Esta sí? ¿Esta sí oye? ¿Esta sí oye? ¿Esta sí oye? No, no. ¿Esta sí? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!